Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, queridas participantes de nuestra Escuela Sabática, bienvenidos. Estamos juntos con Raquel Orce, dirigente del Departamento de Publicaciones y mi esposo también. Me alegro mucho que podemos deliberar juntos esta lección tan importante. Queremos empezar con la ayuda del Señor teniendo una oración en silencio. Amén. Vamos a entrar en un tiempo nuevo de nuestra Escuela Sabática, donde tenemos también un otro título y otro tema de estudio. Y debemos pensar y dedicar un poco de tiempo en la introducción. La introducción y esas nuevas lecciones no tienen tanto conexión con las profecías, pero están dedicadas en la vida de Jesús. Están dedicadas también en este poder divino, este poder sobrenatural que puede cambiar tu vida, que puede cambiar mi vida. Y sabemos que el centro de nuestra fe, el alfa y omega del poder que podemos obtener en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Solo por entender más de Jesús, solo por estudiar más de Jesús cada día podemos experimentar este cambio increíble en nuestro carácter y nuestros hábitos y podemos experimentar una victoria increíble poder basada en el poder del Espíritu Santo. Aquí tenemos varios testimonios muy importantes que hablan de este cambio que es posible solo por los méritos de Cristo y solo por fe y nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro consejo es que estudiamos la introducción y que también tenemos una, tenemos en cuenta los testimonios tan importantes. Y la, la primera lección que vamos a estudiar este trimestre es los hermanos verdaderos. ¿Podemos decir que hay hermanos que no son verdaderos? ¿Cómo podemos entender este título? Bueno, de acuerdo al tema que está tratando toda la lección, se nos habla de hermanos que los son por por vía familiar, que los son por vía sanguínea y que los son por vía espiritual, tenemos esas tres modalidades de hermandad. Y en este caso se trataría de dos de ellas, una es hermandad por familia, porque sabemos que los hermanos de Jesús no eran sus hermanos con sanguíneos, porque no eran ni del mismo padre ni de la misma madre, y que, pero si lo eran por familia, ya, entonces legalmente si ellos eran hermanos. Sin embargo, la segunda parte de la lección nos habla de aquellos hermanos que son nacidos en espíritu, y que teniendo los mismos principios en la verdad, al mismo Dios y Padre al cual siguen, se convierten en esos verdaderos hermanos, que obviamente pueden ser también los consanguíneos, que pueden ser también los familiares, pero que además deben ser los espirituales. Tenemos en la Biblia bastantes ejemplos de hermanos, que fueron hermanos físicamente, biológicamente hermanos, pero cuando ellos crecieron, sucedió algo desagradable, podemos decir, ellos se volvieron enemigos, lucharon uno contra el otro. Hasta naciones completas, los seguidores de una nación, los seguidores de otra nación, hasta hoy están en un conflicto tremendo, como están, por ejemplo, los descendentes de Ismael, que están luchando hasta hoy contra los judíos, y tenemos esto también profetizado. Pero aquí tenemos otro tipo de hermandad, una hermandad que es una hermandad unida, algo que sucede de una forma distinta. Y de esto habla también la introducción de nuestra lección. Me agradecería si puedes leer el testimonio, le deseaba a toda la gente. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona de un nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión. Y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Es increíble el poder que Dios nos puede regalar y dar de esta manera. Entendemos que esta hermandad que vamos a hablar hoy, esta unidad en Cristo, es fruto de este poder sobrenatural. No es una cosa natural, no es fruto de nuestra naturaleza caída. Es un fruto de la naturaleza divina que Dios comparta en nosotros. Muy bien, queremos continuar con la primera pregunta. Es una pregunta que quizá muchos pueden decir que es conocida. Pero cuando estudiamos los versículos entendemos que hay muchos detalles que sí queremos conocer. ¿Qué tipo de familia tenía Jesús? ¿Cómo crecía él? ¿Qué tipo de hermanos tenía él, hermanos biológicos? ¿Y qué relación tenía Jesús con su hermano biológico? Bueno, la familia de Jesús no era una familia común, ya que sabemos que José era viudo cuando contrajo matrimonio con María. Y fruto de ese su primer matrimonio existían hijos e hijas. Así pues, María se convirtió entonces en madrastra y Jesús era nacido de María, pero José no era padre. Así pues, era una familia muy especial en las características que reunían. Y la situación en la que se desarrollaban los eventos, aunque muy brevemente el versículo nos lo cita, nos damos cuenta que esa situación era conocida también por las personas que vivían en esa misma área de Nazaret. Se dice claramente el hijo de Carpintero, se conocía la profesión de su padre, tanto a sus hermanos, los cuales se nos cita por nombre inclusive, las hermanas, y a él se le llama ese hombre. Así pues, no era una familia convencional, reunía varios elementos que de algún modo establecían la relación en una forma disfuncional. Así que a Jesús le tocó una situación nada ideal y mucho menos ejemplar. Muchas gracias. Entendemos entonces que la situación familiar de Jesús fue muy difícil. Eso no fue una familia común, teníamos problemas porque tenía hermanos de otra esposa de José, muy difícil. En la segunda pregunta entendemos que en el tiempo de su misión, los hermanos de Jesús no creían en el mensaje de Jesús, no creían en él, en el sentido de que él es el Mesías. Y entendemos que no solo esto, pero aquí, por ejemplo, en el versículo de San Juan, capítulo 7, sus hermanos lo dijeron, mira, si tú quieres hacer algo mejor, empieza a trabajar en Judea. Pero aquí, entonces ellos se sentían mal en su presencia. Podemos decir, quizás, hasta que se avergonzaban de su hermano, porque él trataba de hablar cosas contra los pariseos, contra los líderes espirituales del pueblo, y sus hermanos y sus hermanas, ellos estaban en acuerdo con las tradiciones, con la forma, estaban acostumbrados también con la enseñanza de los rabines. Entonces, la enseñanza de Jesús estaba un poco molestosa para ellos también, y además que Jesús entraba en confrontaciones abiertas en las sinagogas, y todo eso molestaban sus hermanos. Y entonces ellos dijeron, mejor, empieza tu ministerio en Judea, no aquí. Y también en el testimonio aquí que encontramos en el deseado de toda la gente, que, obviamente, entendemos que los hermanos lo aconsejaban, mira, lo aconsejaban, tú no hablas contra los rabines, cambia un poco la manera de actuar, la manera de hablar. Quizás lo aconsejaban, mira, déjate, acepta los consejos de los pariseos y todo eso, que trabaja con ellos, mira, ellos te van a apoyar y todo eso. Pero sabemos que todo eso no tenía mucho valor para Jesús. Él tenía o él recibía instrucciones directamente de su Padre celestial. La tercera pregunta, entramos en otro subtítulo, y ahora el tema de la lección cambia un poco en el sentido de la pregunta, ¿qué es mi hermano? Y entonces podemos entender que Jesús está o abre una nueva página o una enseñanza nueva en comparación con las tradiciones judías. Vamos a ver la pregunta número tres. De acuerdo a la pregunta tres, nos damos cuenta que Jesús ya había iniciado su ministerio, que sus discípulos decidían y le acompañaban, y él estaba realizando su ministerio, su tarea tanto de predicar, enseñar, como también sanar. Y como era habitual, una gran muchedumbre le rodeaba. Ahora sus hermanos con su madre habían venido a visitarlo. La razón de esta visita es muy cuestionable por el hecho de que la nota nos explica que ellos creían que él se estaba perturbando mentalmente. La nota nos dice, algunos temían que su razón estuviese vacilando, porque trabajaba todo el día, apenas comía, pasaba noches enteras orando, y creían que realmente algo extraño estaba sucediendo con él y podía llegar a perder la razón. Así que el objetivo de su visita era para desviarlo de su ministerio. Y considerando esto, tiene una implicación para nosotros también hoy. Porque si cualquier miembro de nuestra familia, directo o indirecto, usando la disculpa de que, bueno, desean cuidar de nosotros, se preocupan por nosotros, nos lleva a tal interés y tal preocupación a separarnos del servicio a Dios, al servicio al Señor, es altamente cuestionable. Y obviamente Jesús no aceptó esta situación y actuó en correspondencia, dándonos así un ejemplo y una enseñanza seguida. Muy importante. Yo me puedo imaginar teniendo a mi madre en la mente, como mi madre siempre me decía, no trabaja mucho, descansa, toma las ropas, come más comida. Entonces la madre aquí aparecía también con los hermanos diciendo, vuélvete a casa, descansa más, deja a esa gente que estás haciendo aquí, mira ahí donde vas a acabar y te vas a enfermar y todo eso. Es algo muy natural, muy natural, pero Jesús tenía una misión. El problema fue que sus hermanos todavía no entendían la misión de Jesús. Ellos no entendían por qué Jesús está haciendo todo eso. Y gracias a Dios que más tarde sí entendieron. Pero en este momento ellos todavía no entendían. Y entonces vamos a la pregunta número cuatro, que cuando avisaron a Jesús que su hermano, su madre lo estaba esperando, entonces él respondió con una respuesta un poco sorprendente. Gracias. Y él dijo, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Entonces él mostró que sus hermanos y su madre prácticamente están la gente que lo seguían, la gente que tenía interés de la palabra de Dios y de su misión. Y con otras palabras, le dían la gente que no crea a Dios, que no sigue esa fe, ellos, bueno, ellos tienen menos importancia. Entonces, es importante también, hay otros versículos que encontramos en la Biblia donde Jesús dice que quien no está dispuesto a dejar madre y padre, hijos y hijas, entonces todavía no está digno de mí. Que significa que hay que poner prioridades en nuestra vida. Y como mencionó también hermana Raquel, que muchas veces hay gente que quiere desviarnos del camino y del trabajo. Muchas veces nuestras esposas, especialmente los pastores, la gente empleada en la obra, dice, por favor, descansa, deja que los otros hagan el trabajo, quédate en casa. Y todo eso es muy común. Y eso es que sucedió con Jesús, pero él no dejó a nadie que lo desvía de la misión central que él tenía. Por eso, más adelante, aquí llegamos al punto 5 y punto 6, que lo podemos unir conjuntos. Y allá encontramos la definición de Jesús, quién son sus hermanos, quién de verdad, de verdad, él consideraba como sus hermanos. El Señor Jesús, con esta declaración de que mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi padre, elevó a un nivel superior la relación divina que la relación humana. La relación que él había tenido con sus hermanos, el ambiente familiar en el que había crecido, le trajeron una amargura. Una amargura muy triste por el hecho de que aquellos con quienes él convivió por 30 años, día a día, no le comprendían. Y no solamente no lo comprendían, sino que además lo rechazaban, lo acusaban, lo intimidaban y lo consideraban loco. Una de las otras nos lo dicen. Solamente su madre en su corazón profundo sabía que era el Mesías. Pero la presión externa también la hacía muchas veces dubitar y sentirse insegura. Así que Jesús, él tuvo que permanecer solo, fiel a la misión y fiel al cumplimiento de esa misión. Y de hecho, esa es la función de cada uno de nosotros. Es una gran amargura y una gran tristeza cuando las personas que amamos, miembros de nuestra familia biológica o con sanguínea, no nos acompañan y no aceptan la verdad. Es una tristeza que nos guía, que nos acompaña. Sin embargo, esto nunca debe ser un impedimento para tener a Dios en primer lugar. Y es lo que Jesús enfatizó aquí. Si personas a las cuales amamos miembros de nuestra familia, sean esposas, madres, hijos, padres, no importa el nivel consanguíneo con el cual tengamos relaciones, Dios debe estar siempre, sin excepción, en primer lugar. Es difícil, pero así debe ser. Porque únicamente así, teniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, podremos seguirle y permanecer hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, entendemos aquí también con una pregunta personal que debemos entender, debemos pensar y qué experiencia, qué experiencia tenemos nosotros en la iglesia. Porque de verdad, si nosotros participamos en esa naturaleza divina, si de verdad tenemos esta íntima conexión con nuestro Señor Jesucristo, entonces ocurre un otro milagro, que también gente que yo nunca conocía, también gente que no son relacionados biológicamente conmigo o con ustedes, de una vez se hagan más cercanos, más familiar que la propia familia. Eso es un milagro que sucede también bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es una parte de este cambio interno de que se habla aquí, ese nuevo nacimiento que puede suceder solo bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo quiero enfatizar un punto aquí, que cuando Jesús habla de su hermano, Él dice, ¿quién son mis hermanos? Mi hermano son quien cumple, que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, en ese sentido, Jesús está elevando las condiciones de esa hermandad espiritual, primero, mucho más o mucho más distinto de la tradición judaica, que tenían como un punto central la herencia y la conexión biológica con Abraham y con el pueblo judío. Pero ahora Él eleva las conexiones de la hermandad espiritual sobre las conexiones biológicas y familiares. Eso es un punto importante. Y número dos, diciendo que la gente que hace la voluntad del Padre son sus hermanos y hermanas, significa que no es suficiente solo hacer una confesión de religión. No es suficiente solo una convicción teorética de la verdad, pero es importante la práctica de la verdad. Y aquí Jesús hace un énfasis de este punto. Gracias. Yo creo que eso debemos entenderlo porque cuando nos volvemos hermanos a Jesús, es cuando este poder divino, este poder sobrenatural toma posesión en nosotros. Cuando nosotros nos hacemos participantes de la naturaleza divina, entonces nos volvemos hermanos con Jesús. Pero si este no es el caso, si todavía no tengo yo esta experiencia de este poder sobrenatural, yo todavía soy un hombre inconvertido. Yo todavía soy un hombre, bueno, que no es participante de la naturaleza divina. Eso es que empatiza aquí Jesús muy claramente. Claro, es posible también, puedo imaginarme una imitación de las obras del Señor. Es posible que alguien está convencido, pero no convertido. Entonces él también hace o trata de imitar las obras del Espíritu Santo en su vida. Eso nosotros no podemos juzgar. ¿Quién es de verdad convertido? ¿Quién no es? Pero aquí dice claramente que la práctica de la verdad es el punto central en ese sentido. Claro, podemos decir que la salvación no es por obras, la salvación es por fe en Jesús. Pero esta fe viviente está explicada exactamente por el hermano de Jesús en su carta, cuando él se convirtió que la fe misma, si no tiene una, si no cambia la vida, si no está conectada con las obras, entonces entendemos que esta fe no tiene valor, es una fe muerta. Bueno, vamos a ver qué pasó con los hermanos de Jesús. Porque sabemos que en el tiempo de su visión, de su vida, lamentablemente ellos no lo apoyaron, no los siguieron. Pero qué pasó después de la muerte de Jesús? Es la pregunta número 7 y vamos a poner atención en este tema. La muerte de Jesús, así como su resurrección, implicó un punto y aparte en la relación que ellos mantenían con Jesús. La comprensión de Jesús, la comprensión de él como su salvador personal, como el Mesías, cumplidor de la justicia, como el único que puede dar salvación, elevó lo que sería una mera relación familiar a una relación espiritual. Ellos ya no estaban más relacionados por el hecho de que fueran familia, sino que estaban relacionados porque ellos habían nacido de nuevo. Y en ese sentido, el secreto se encuentra en el nuevo nacimiento, el ser humano que es nacido de Dios, no nacido de carne y sangre, sino nacido de agua y de espíritu, y no nacido de agua y 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 de agua. Ya no dependen más de lo que le enseñaron, de lo que heredó de su cultura o de los hábitos que reprodujo, sino que ahora están instaurados los principios del cielo en el corazón. Así que el comportamiento que se sigue, la perspectiva de la vida que se tiene es totalmente diferente y está distanciada de aquella que quizá padre, madre, hermanos o familiares pudieron cederlos y que nosotros por imitación hemos reproducido. En el momento en que sus hermanos tuvieron ese nuevo nacimiento, que ya no estaban, no eran simplemente hermanos por el hecho de que tuvieran a José como padre, por una parte biológico y por otra parte adoptivo, como punto vinculante, sino que era Dios, era la salvación y eran los principios de su palabra, toda la situación cambió absolutamente. Lo mismo es practicable para nosotros hoy, por eso nos dice la declaración de Proverbios que un amigo es más que un hermano. ¿Por qué? Porque con un hermano podemos estar unidos por lazos de sangre o por lazos legales, pero no por creer lo mismo, no por pensar lo mismo, no por actuar del mismo modo. Sin embargo, no somos nacidos de nuevo en Dios, si somos nueva criatura y eso nos une con todos aquellos que tienen la misma creencia, por eso el deseo a todas las gentes nos dice, el corazón que mora Cristo buscará el otro corazón en el que también mora Cristo. Muy interesante, gracias. Entonces entendemos que los hermanos biológicos de Jesús se convirtieron también en hermanos espirituales de Jesús. Es maravilloso, es el gozo más grande que podemos conseguir prácticamente a comunicar el mensaje de Jesús a nuestros hermanos, a nuestras madres y padres y padres, si ellos todavía no son miembros de la iglesia, comunicarlo, enseñarlo y dar todo lo posible para que ellos puedan ver y puedan seguir esta fe tan maravillosa. Pero entendemos también que cuando los hermanos espirituales de Jesús, sucedieron en ellos esos mismos cambios. No es que porque ellos fueron hermanos biológicos de Jesús, entonces ellos entraron por una puerta más abierta o tenían algunos privilegios que otros no tenían. De ninguna manera, de ninguna manera, Dios no hace diferencias. Entonces, esos hermanos de Jesús también entraron en esta esfera espiritual por una transformación de carácter, una transformación de corazón, un nuevo nacimiento. Y fue una conversión total. Antes tenían vergüenza de su hermano, hasta lo mandaban a ir a otro lugar a predicar, porque predicando allá en Nazaret eso lo molestaban bastante. Y ahora se convirtieron a sus discípulos, compartían la misma fe. Y hasta Apóstol Pablo está notando que cuando él fue a Jerusalén, entonces él se encontró con los hermanos de Jesús. Y eso fue para él un privilegio especial. Y sabemos que los hermanos no se quedaron solo hermanos, así como miembros de la iglesia, pero estaban activos en la fe. Sabemos que tenían parte en el liderazgo de la iglesia, escribieron cartas y libros que están incluidos en el Nuevo Testamento. Entonces se volvieron como maestros, como predicadores importantes en la distribución del Evangelio. Y eso es otra prueba que esta hermandad de verdad fue una hermandad verdadera. Claro, muchas veces uno puede decir, ¿por qué no se convirtieron antes? ¿Por qué no lo podían apoyar como un niño cuando él necesitaba más este apoyo de sus hermanos? Pero sabemos que todo eso sucedió por alguna u otra forma previsto por el Señor. Y el Señor quería que eso suceda de esta forma para que nosotros tenemos un ejemplo perfecto en Jesús. Que él es un sustituto nuestro pasando por todas las pruebas y todas las tentaciones. Muchas veces, como dice un otro testimonio, hasta cien veces más tentado como Adán. Y quizá muchas veces más tentado como todos nosotros. Pero hermanos y hermanas, yo creo que esta lección tiene un mensaje para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestros niños. Porque si Jesús podía vivir en estas circunstancias una vida perfecta sin pecado, bajo la influencia de su Padre, Entonces, ¿podemos nosotros seguir su ejemplo? ¿Podemos nosotros alcanzar un carácter equilibrado? ¿Podemos olvidar todas las pruebas, dificultades que nosotros pasamos y nuestros problemas familiares, nuestros problemas de nuestra edad más, de nuestra niñez? ¿Podemos olvidar todos esos problemas físicos, problemas de este mundo y concentrarnos en la vida espiritual? Porque en esta vida espiritual podemos encontrar una hermandad verdadera, una amistad verdadera, una atmósfera espiritual verdadera. Porque allá entramos a un otro nivel de la relación, una relación más estrecha que la relación familiar, que Dios le bendiga y le guarde y que Dios le da esta experiencia, esta experiencia de sentir, de sentirse parte de una familia espiritual, una familia celestial, una familia conectada no sólo con los hermanos aquí en la tierra, pero también con nuestros hermanos celestiales, los ángeles y más que todo nuestro hermano primero, mayor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.